El hombre por quien preguntas bajo al turno de la sombra La encontré allá en la ladera, mujer, ya regresará Llevaba el pan en las manos y en las hojas tu mirada Volverá en la madrugada, pero alguno no vendrá Ese se irá con la muerte y otros le habrán de olvidar En lota la noche es brava para el que a la mina baja En lota la noche acaba con sangre en el mineral El mar y el griso están cerca y es de vida muerta el pan Para quien será esta noche la muerte bajo el mar Zumba una serena sorda y en el aire de cenizas Se desgarran las campanas y arde un fuego funeral Mujer, saca tu pañuelo y echa el llanto a la mañana Que la mina está de duelo y algo tuyo han de enterrar Le atrapó el carbón maldito que así nos da fuego y pan En lota la noche es brava para el que a la mina baja En lota la noche acaba con llanto en el litoral Se tiñó con sangre suya la sombra del minera Nunca más vendrá de vuelta desde la orilla del mar Desde allí sus ojos fijos con que luz regresará Y su frente sumergida en que pecho dormirá Un saludo a la mañana Gracias por ver el video.